Música Makarov ha seguido a la hija de Borchewski hasta Berlín. Si encuentran a la chica, él no tardará en revelar los códigos nucleares. ¿Tenemos su ubicación exacta? Triangulando. Los tiradores de la ISA han interceptado su llamada. Le paso en tres, dos, uno... ¿Alina Borchewski? ¿Quién es? Fuerzas Especiales Estadounidenses. ¿Habla mi idioma? Sí, mi escolta ha muerto. Vienen a por mí. Mantenga la calma. Vamos a buscarla. ¿Dónde se encuentra? Armario suite de la quinta planta. ¿En qué lado? No lo sé. En el edificio de enfrente hay un letrero de Reisdorf en el techo. Dense prisa. Bien, cuelgue el teléfono. Y no se mueva. Iremos a buscarla. Alcina sigue con nosotros. Estad atentos y tened cuidado al disparar. ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Diríjate al edificio! Metal 01. Perdido contacto con el comandante de la división alemana. La columna blindada ha caído y nos está doblegando. ¡Esto está perdido! El equipo granite va a por la hija. ¡Cubramos sus espaldas! ¡Cuidado un arrepentido! ¡Bajo abatido! ¡Abatido! Metal 01. Perdido contacto con el hospital 5. ¡Abatido! ¡Vamos, vamos! ¡Bajo abatido! ¡Abatido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hay que llegar al tejado! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Siguen avanzando! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¡Aquí espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan avanzando! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Aquí espera! ¡Vamos! 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 ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Rota! ¿Qué esperas? ¡Por las escaleras! ¡Aseguren la zona! ¡Aquí meta el 0-1! ¡Tejado asegurado! ¡Luz verde para Granite! ¡Frost! ¡Proporcione apoyo! ¡No pierda tiempo, Frost! ¡Vamos! Granite, 0-1. ¡En posición! Recibido, 0-1. Lo comunicaré. ¡Frost! ¡El fusil de precisión! ¡Enemigos en el tejado! ¡Cambio de cargador! ¡Buen tiro! ¡Ocúpese de ellos! Granite, 0-1. Apoyo establecido. Recibido. Vamos a entrar. Granos en zona de aterrizaje. ¡A misiles! Equipo Granite en posición. ¡No disparan! Granite tiene compañía. Entrada de la izquierda. ¡Cúbranos! ¡Cuatro más! Resaltado positivo. ¡Buen tiro! Hay gente en el tejado. ¡Edificio de enfrente! ¡Buen tiro! ¡Enemigos en el tejado! ¡Despejado Granite! ¡Proceda! ¡Buen tiro! ¡No! ¡No hay gente en la cabecera! ¡Overnor! Unos tanques rusos disparan sobre la posición de Granite. ¡Solicito apoyo! Recibido 0-1. El pasillo de aire está listo para que nuestros A-10 inicie en una pasada. Metal 0-1. Aquí Valkyrie 2-6. En el aire y a su servicio. Estoy a la espera de que señalen el primer blanco. ¡Blancos a la una! ¡Debe al tanque de la calle! Ron, marque blancos para el A-10. ¡De lleno! ¡Se acercan los tanques más! ¡Elimínelos! Metal 0-1. Estoy a la espera. ¡Borta! ¡Qué espera! ¡Gracias por los cañones, Kirit! ¡Ya seguimos nosotros! ¡Blindados abatidos! ¡Granite! ¡Vía libre! Recibido. Gracias por la ayuda. Les debemos una. ¡No pierdan de vista el edificio! ¡Vamos a entrar! ¡Granite! ¿Pueden ver a Hacina? ¡Afirmativo! ¡Mierda! ¡Izquierda! ¡Hay dos más! ¡Salgan! ¡Granite! ¡Granite! ¡Ha muerto! ¡Qué diablos! Overlord, el equipo Granite ha caído. Repito, águilas abatidas. ¡Vamos a por Hacina! Afirmativo, Sandman. Únense a la columna alemana al sur de su posición y diríjanse al edificio objetivo. Cambio. Entendido, Sandman. Corto. ¡Engánchase! ¡Hay que llegar a la calle! ¡Engánchase! ¡Engánchase! ¡No, no, no! Tres marcas, coordenadas 7, Romeo, 8, 5, 1. Recibido 02, enviaremos una aeronave de rescate. Es un buen día para asistir. Equipo americano, tenemos blindados rusos disparando en el puente. Necesitamos que eliminen su tanque. Necesitamos que eliminen su tanque. Con su peche de él, ¡los cubrimos! Todos los RPGs, elimine este tanque. ¡Nos están mabuleando! ¡No resistiremos mucho más! ¡Buen tiro! ¡Vamos, de prisa! 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 ¡Avante! ¡Avante! ¡Ánimo, de prisa! ¡Avante! ¡Vamos, de prisa! Vía libre, vamos a avanzar. ¡Sigan a los tanques! ¡No se dejen hasta dejar a los E! ¡Justo adelante! ¡Santen con los tanques como cobertura! ¡Santen con los tanques como cobertura! ¡Avance! ¡Ya casi hemos llegado, vamos! ¡Santen con los tanques como cobertura! ¡Vanten con los tanques como cobertura! ¡Vanten con los tanques como cobertura! ¡Vanten con los tanques como cobertura! ¡Vanten! 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 ¡Tangos múltiples junto a las oficinas! ¡A por ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Izquierda, 20 grados! ¡Tres blancos múltiples junto a las oficinas! ¡A por ellos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Vamos! ¡Sigan a los tanques! ¡No se alejen hasta llegar al hotel! ¡Están retrocediendo! ¡Sigan presionando! ¡No se alejen! ¡No se alejen! ¡No se alejen de frente! ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Diríjate al edificio! ¡Metal-01! ¡Perdido contacto con el comandante de la división alemana! ¡Estado en guerra! ¡La columna blindada ha caído y nos están doblegando! ¡Eso está perdido! ¡No he oído al final 0-1! ¡Nos han tirado un edificio encima! ¡Satman! ¡Recomiendo retirada inmediata al segundo del caso! ¡Negativo, Overlord! ¡Vamos a por la chica! ¡Su baliza sigue activa! ¡Tendrá que darse el mismo con el que está metido! ¡Antiquemos el que nos vaya en el caso! ¡Por aquí! ¡Joder! ¡Esto se nos va a caer encima en cualquier momento! ¡Llegan a las manos! ¡Gracias! Ya lo veo. ¡Ahí está el hotel! ¡Fuelos! ¡Fuelos! ¡Estamos en el edificio! ¡Hay noticias sobre la chica! Están llevando a la tercera planta para la extracción. No hay tiempo. ¡Y vamos a perderla deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al tejado! ¡Por las escaleras! ¡Al tejado! Metal Zero, limpia y remuestra que están sacando a la chica ahora mismo. Déjelo y diríjase a otra Zeta. ¡No! ¡No vamos a hacerlo! ¡Por aquí dos! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Está detrás de la puerta! ¡Ábrate esa puerta! ¡Vamos! ¡Ross! ¡Cárguese la puerta! ¡Es muchoierno! ¡No! ¡Opera! ¡Incribá! ¡No! ¡No! ¡Ballad! ¡Ayos! ¡Ayos! Hemos perdido a la chica. Parece que se la han llevado a una mina de diamantes de Siberia. Tenemos una oportunidad para acoger al presidente antes de que revele los códigos de lanzamiento y Makarov acabe con Europa. La fiesta se va a animar en cuanto pisemos tierra firme. Procuraré no dejarla atrás, viejo. A los yanquis les encanta llevarse el mérito, así que Yuri y yo mantendremos a raya a los vecinos mientras ustedes rescatan a los rehenes. Bien, afinen la puntería. Nadie quiere un rehén muerto. ¿Cómo está la cosa, jefe? Todos son enemigos. Y que lo diga. Gracias. Gracias. Gracias.